¿Cuál es la diferencia entre los partidos y los partidos? ¿Cuál es la diferencia entre los partidos y los partidos y los partidos? ¿Cuál es la diferencia entre los partidos y los partidos y los partidos? ¿Cuál es la diferencia entre los partidos y los partidos y los partidos? ¿Cuál es la diferencia entre los partidos y los partidos y los partidos? ¿Cuál es la diferencia entre los partidos y los partidos y los partidos? Tienes que ganar. Nosotros debemos descender nuestra posición con humildad, sabiendo lo que hacemos bien y siguiéndolo, haciéndolo. Así que no sería inteligente apartarnos de lo que hacemos, de presionar, de jugar, de intentar pensar en el alto contrario, de sostener el ritmo, de ser un equipo sacrificado, solidario entre nosotros, un equipo que trabaja en las victorias. No nos resultó fácil ninguna y esta no será la excepción, como les decía antes. Así que esperamos un partido de paciencia, de saber que cada minuto cuenta, que la cosa no se va a resolver de manera sencilla y que será un partido de trabajo, de ir sumando cosas para ir quedándonos con el partido. ¿Puede ser también un mensaje para el público que no es un paciente tampoco? Si en el primer tiempo, por ejemplo, no se busca marcar alguna diferencia. Cuando uno es hincha, que te pidan paciencia, todos hemos estado en la grada y queremos ir ganando en el minuto uno. Lo que tenemos que tener claro somos los que usamos, los protagonistas, los futbolistas, la paciencia de usar bien la pelota y usar el empuje de nuestra gente para escoger la mejor opción. Evidentemente que todos queremos ganar, pero me da la sensación de que este es un partido que necesita de mucho trabajo previo o de ir sumando cosas para quedarse con el partido. No se va a resolver ni en el inicio del partido ni fácilmente. ¿Podría ser este equipo titular lo que vimos en los trabajos? Puede ser, pero puede variar. No quiero confirmar. Vamos a seguir intentando o experimentando opciones. ¿Han pensado en la Copa Sudamericana? No. Hemos pensado mucho en San Felipe. ¿Han pensado en darle un lindo regalo a la gente de Chile en este nuevo aniversario que se viene, Borgo? Mire, creo que nosotros debemos hacer bien nuestro trabajo sabiendo que las claves para hacerlo bien tienen que ver con el compromiso, con el sacrificio, con la compenetración de todos en lo que hacemos. Bueno, ojalá sigamos por esta senda, por este camino, sin apartarnos, reconociendo exactamente qué nos llevó o qué nos puso en esta posición y cuando nos apartamos de eso, cuando dejamos de hacer esas cosas, la posición se pone en duda. Así que hay que reconocer que llegamos acá basándonos en el esfuerzo y hay que seguir apostando por él. Los últimos resultados indican Eduardo de Cauchil acostado acá en casa y seguramente San Felipe va a venir a complicarle dado el esquema defensivo que ellos gustan de emplear. ¿Cómo han trabajado este tema ustedes? Creo que la descripción que haces es tal cual, vamos a encontrar un equipo rocoso, un equipo que hay que ir ganándole aspectos del juego de a poco, ir construyendo o adueñándonos del partido de a poco. Y de esa manera encontrar los caminos al gol. No va a ser fácil, va a ser muy difícil como todos los partidos, como el de la Calera, como el de la Católica, como el de la U. Sobre todo en casa debemos asumir protagonismo, debemos asumir la conducción de la pelota. Como siempre hacemos, pero acentuando, apoyándonos en la paciencia y usarla bien. ¿Le gusta que se hable del equipo de Berizzo más que el equipo? No, me gusta que se hable de los jugadores y de lo que ellos alcanzan, de su rendimiento. Los entrenadores somos responsables de una manera secundaria. Quiero decirle en cuanto al protagonismo. Me gusta que los futbolistas, o las implicaciones del buen momento, estén apuntadas a los futbolistas. Usted ha dicho que no hay jugadores titulares, que hay más suplentes que todo, pero ¿es difícil reemplazar para este partido a Ramón y a Enzo? Sí, bueno, a Enzo lo vemos ya reemplazó el partido anterior. Nosotros tenemos variantes como para hacerlo. Si bien son futbolistas características importantes, sobre todo Ramón, porque es casi un especialista de volante ofensivo. Creo que esa función podemos repartirla entre varios, no que la ocupe uno solo. Y esa es la idea. ¿Se hace trabajo en el sentido de tratar de que los jugadores lo amolejen lo menos posible, por ejemplo? ¿Se hace cambiar eso? Sí, pero estar jugando las revoluciones cuando uno juega son diferentes a cuando uno le explica por qué no. Son parte del juego, parte de la liga. Hay que sobreponerse a ellos. Gracias. Gracias. Gracias.